Sigo pa' delante y nadie me puede tumbar Metas tengo por cumplir, con mi letra los voy a enterrar Pocas por callar, sueños por lograr, luego no vengan a cobrar Antes ni saludaban, con la mirada manchaban Pa' arriba voy, junto con mi sangre estoy El muchacho trae con que, como todo le busqué Y mi sueño encontraré Bien, cambiado Porte el vivitón, pues el chamaco anda flaco Sonó, me olvido Sencillez en este juego, pues no soy creído Amigos, enemigos Todos son los mismos, no más hay conocidos Es lo que soy viejo Pura primera clase El apoyo de mis padres, cosas que no me faltarán Con ellos, mi dios, el güero y la familia a la mano me echarán Sur, Chicago, yo navego Firmen este pedo y bueno pa'l refuego Soy bien enamorado, ni santo ni diablo Que no falten las botellas, ni mujeres bellas Champagne pero del dorado, que esa noche va pa' largo Que espero pero atento, soy bien entrado No, no se equivoquen Nadie regalado pa' todo Hay que batallarle No, hay que hablar de más Se regresará y te pegará por detrás Respeto en lo que doy Alegre en lo que soy Métete conmigo y por ti yo voy Métete conmigo y por ti